Música 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 Dicen que se van de fiesta A cantar yo bebo el vino Y yo creo en la pureza De la gente del camino Lenta y pesada va La peregrina andando Los ojos llenos de paz Limpio del llanto Se va arribando a la orilla A las manos del camino Oviándose a la sombra Que los peces y los olivos Oviándose a la sombra Que los peces y los olivos Bañuelo a la cabeza Le van cubriendo los años Y una zapatilla negra Le cubre su pie cansado Y una zapatilla negra Y una zapatilla negra Le cubre su pie cansado Y una zapatilla negra Y una zapatilla negra La pena y la alegría La pena y la alegría Cantaban a la virgen Poema Poema Lo junto de la orilla Lo junto de la orilla Lo junto de la orilla Que tan grande consuelo Que mi alma siente Que dura mi sanero eternamente Lo junto de la orilla 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 Lo junto de la orilla